El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un proyecto importante en México para fortalecer y modernizar el sistema ferroviario del país. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la conectividad y el transporte de mercancías a lo largo de las diversas regiones de México, lo que se espera tenga un impacto positivo en la economía, incluyendo a las familias más pobres del país. El regreso de los trenes en México tiene como objetivo proporcionar un medio de transporte eficiente y económico para el movimiento de bienes y productos. Esto puede beneficiar a las comunidades más alejadas y vulnerables, facilitando el comercio y el acceso a mercados más amplios. Se espera que una mejor infraestructura ferroviaria ayude a reducir los costos de transporte y, por ende, mejore la economía local. Además, el impulso del sistema ferroviario también crea oportunidades para el empleo en la construcción y operación de las vías y trenes, lo que podría tener un impacto positivo en el mercado laboral de las áreas circundantes. Si bien el proyecto tiene el potencial de ayudar a la economía de las familias más pobres en México, es importante destacar que su implementación y éxito también dependerá de varios factores, como la inversión continua en infraestructura, el mantenimiento adecuado y la gestión eficiente de los servicios ferroviarios. En general, el objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo económico y social del país, generando beneficios tangibles para las comunidades conectadas a través del sistema ferroviario. Durante la conferencia de prensa del presidente, realizada en el estado de Querétaro, mencionó que hay dos posibilidades para conectar el tren México-Querétaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes que se concluya su sexenio, dejará firmado el convenio de las concesiones para la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro, ya que hay una empresa interesada en hacer realidad dicho proyecto. El presidente de México afirmó que esta semana tendrá una reunión con los empresarios de la empresa ferroviaria interesados en realizar el proyecto. Además mencionó que hay dos opciones para desarrollar este proyecto. El primero es que lo desarrolle una de las empresas ferroviarias que ya tienen las concesiones y la otra es que el estado siga adquiriendo los derechos de vía que se iniciaron desde el sexenio pasado. Pero aseguró que al final de su sexenio tendrá todo listo para iniciar con las obras del tren México-Querétaro. Vamos a hablar de la posibilidad de un tren que lo estoy tratando con el gobernador, un tren de pasajero de la Ciudad de México a Querétaro. ¿De las propuestas? De pasajeros, pero estoy esperando una propuesta de una empresa que tiene una concesión de tren de carga y que se está animando a tener la concesión para trenes de pasajeros. Eso va a ayudar mucho. Nada más, presidente, si nos pudiera precisar respecto a estas pláticas del tren de pasajeros. Este es el proyecto de tren de pasajeros que está más avanzado. Entiendo que se presentaron propuestas ya de la convocatoria que hicieron y de las principales rutas que mencionaban el viernes. Pasaban tres por Querétaro. Saber si es la propuesta más avanzada que tienen y cómo ven el estado de derechos de vía. Entiendo que tenían algunos permisos ya abiertos desde el proyecto del tren rápido México-Querétaro que se canceló en el quixenio pasado. Sí, son dos posibilidades. Primero, es utilizar las mismas vías de carga para trenes de pasajeros. Desde luego, modernizándolas va a significar una inversión para mejorar las vías, electrificarlas para que no se contamine. Pero es un proyecto que hay empresas ferroviarias interesadas, de las que tienen la concesión de los trenes de carga. Pero el Estado puede, que eso es lo que se está haciendo, utilizar esa misma vía para trenes de pasajeros. Lo puede hacer a cualquier empresa que quiera invertir y tener los trenes de pasajeros. Nosotros le estamos dando preferencia a quienes ya tienen las concesiones. Por eso se les hizo la invitación, ya contestaron. Yo tengo en esta semana una reunión con una empresa ferroviaria que tiene la concesión aquí y en otras partes y seguramente me van a llevar una propuesta en ese sentido. Lo otro es terminar de adquirir todo el derecho de vía, porque en el proyecto que menciona se avanzó, pero no se tiene todo el derecho de vía. Por eso es muy importante utilizar el derecho de vía de los trenes de carga, porque en el país son 18 mil kilómetros de derecho de vía que se debió utilizar desde hace mucho tiempo, pero no había ese propósito. Ahora sí. Y vamos a buscar que queden los convenios, las concesiones para los trenes de pasajeros. Eso es lo que puedo comentarle. También decirles que estamos ahora muy pendientes a los trenes del mantenimiento de las carreteras, porque en el sexenio pasado se dieron concesiones a empresas para el mantenimiento de carreteras. Nosotros hemos respetado esos contratos, pero tenemos que estar pendientes para que en efecto las carreteras se mantengan en buen estado, porque esta carretera de Querétaro a la Ciudad de México tiene una concesión de mantenimiento por cerca de mil millones de pesos al año. es para tener la carretera muy bien, mantenimiento. Ya ampliarla ya es muy difícil, está saturada, por eso hay que buscar la opción, pienso, en los trenes de pasajeros. Solo, presidente, entonces al finalizar su sexenio quedaría esta parte de los convenios y el próximo ya sería el desarrollo del proyecto. Sí, así es. Yo antes de terminar voy a dejar las concesiones para los trenes de pasajeros y va a incluir Querétaro. Esto lo hemos hablado con el gobernador y es algo que va a ayudar mucho. Ok, gracias. 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 Gracias.